You in the middle In or a wake up Go to take us home Si esto Yo regal yo na podba yo este Ah Charles y el guayog Y nada bienvenidos a este nuevo video Ok Y nada bueno El dia de hoy les traigo aqui Digamos puede ser un video reaccion Algo Me veria mucho la piel por la crema que me he puesto Sobre los comentarios que ustedes Me han dejado aqui Ay que como son En los videos Y nada ahorita me encuentro en mi En mi perfil Somos 909 Silguicos Muchas gracias vamos a por los mil Si se puede Y Bueno a ver vamos Quiero ver los comentarios Del primero Del primer video que subi No se si lo hayan visto El primer video es Payasos huevones Payasos huevones Si 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 me acuerdo Mi mama me pegó Bueno Ahorita tiene 100 115 Visualizaciones 5 likes Y Creo que no tiene deslikes Oh si tiene uno Mi hermana Bueno Y aqui tenemos A este solo llegue a 3 comentarios Liliana y Misael Que margo Solorio Saludos Besos Y me dice De donde eres Charly Pues Soy de Dolores Hidalgo Guanajuato México Ok Tambien Help Your Style TV Besos amiga Y dice Hacia días No subias video Amiga Amigo Si Y Walter Giovanni Buen rostro Ah mi mejor amigo Saludos Walter Giovanni Mas bien Giovanni Que a veces le digo Floros Flores Pero es buen rostro Rojas Y solo pone Ja 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 Muy interesante Ahora Aqui me aparece otro Que es de como bañarse Con agua y shampoo A ver Tu 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 En lo que cargue el video Si 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 Aja Ay vean Ahí tambien traia El otro cateter Mi hermano Mi mamma Siempre Haciendo sus cosas El video Tiene Actualmente 538 Visualizaciones 13 likes Y 4 dislikes 14 comentarios Vamos a leer Los comentarios Primero es Crometana Podcast En español Hola amiga Besos hasta España Y dice Aqui apoyandote Like Un abrazo Muchas gracias Crometana Luego esta Dani Lozada Ese video Lo copio De Pepe Chavez A lo que yo le contesto Claro Por eso dice Parodia Porque estoy haciendo La parodia De ese video Original Oscar Dry 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 algo Dry algo Que tal Charlie Una pregunta Te puedes mojar Donde tienes El cateter A mi padre A mi padre Le dijeron Que ni una sola gota De agua Puede caer Ahí Efectivamente Cierto No te puedes Estar mojando Por eso en el video El agua No cayó En el cateter Bueno O sea Directamente Porque me ponen Parches de plástico Entonces Eso impide Que entre el agua Usar de este Yo aquí en la descripción Les voy a dejar Uy ya no funciona Mi touchis Me gusta que esto Debe de ser Muy poco Sabú No debemos exagerar Luego tenemos Aleida Aleida Valencia Muy Chico Muy chico Ah no Muy chido Como bañarse Ja 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 Pues si es Fue algo gracioso Ahora Uriel Sosa Que edad tienes amigo Tengo 22 Años Oh wow Hell Beauty Style TV Nuevamente besos Ja 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 Amigo Eres lo máximo Amé tu tutorial Ja ja Como bañarse Si 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 Fue una parodia Estos me dicen Que estoy copiando Que así Ahora Me gustaría Que reaccionaran A los comentarios De Del primer Del último video Más bien Que he subido Que fue El de Cual fue Cual fue Ah si Me da casi un infarto Por presión baja Y potasio en 8 El blog Número 27 Wow Esto de los blogs Va muy rápido Más bien los días Siento que van Demasiado rápido Las semanas pasan Y Ah Que estrés Les juro que Este intro Me lo hizo un amigo Entonces No se Como se llama La canción Uff Ahi me sentia fatal En serio Ahi que estaba grabando Los pies los traia Osea Arriba del tablero De la camioneta Porque si fue como Se me controlo Que no podia respirar Entonces Hay que cuidarnos El video se subio ayer Actualmente tengo 218 visualizaciones 14 likes Y un dislike Ahora Ahora Saludos a Bruno Que se No se quiso quedar Ese día Ok vamos Uff Este video si esta Enriquecedor En comentarios Fabiola Jimenez Y tal vez vamos Vamos a seguir pasando Pero Todo se puede Entonces Muy bien Ahora vamos con Es Erika Rodríguez Con el comentario Anterior Que mal educado Mi nom Mi nombre No sabes Lo que se siente Estar enfermo De todos modos Dios te bendiga Y te cuide No tienes valor Charlie Ánimo Dios Contigo amigo No entiendo El comentario Ah ya se Porque por el otro Comentario Es que Otro comentario Que había Entonces Muchas gracias Erika Rodríguez Y Ahora Así es Por el El comentario De Erika Fue casi En base Al comentario De Miguel Llamas Y dice así Hola amigo Una preguntita Sin afán De ofender Sin afán De ofender Para que No le vayan A decir de cosas Aquí somos Tolerantes Siempre estuviste Así de feíto O con la enfermedad Te fuiste Poniendo así De feo Lo pregunto Porque yo también Tengo insuficiencia Y tengo esa duda Gracias Y es En buen plan Espera Dejen darle Su corazoncito Listo Sinceramente Pues digo Esta cara que ves Este color de piel Que tengo Es Esta forma De mi cuerpo Ha sido Por la enfermedad O sea Una terapia Que te hacen Cada tercer día Mala alimentación A veces O aunque tengas O aunque tengas Buena alimentación La máquina Te está Desgastando Aunque te ayuda Te está desgastando Los medicamentos Aunque te ayudan Te pueden estar Afectando Entonces Estos cachetotes Este color de piel Que Que en verdad Trato de cuidarla Y Con cremas Y esto y lo otro Pues Pues así es Entonces No sé Gracias por tu comentario Enriquecedor Bueno Nos pasamos a Edu San Sebastián Fotógrafo Hola Charlie En otro video Te comenté Que estaba a punto De empezar A idealizarme Si Lo recuerdo Pues finalmente Hubo complicaciones Con la fístula Y me tienen que poner Un catéter yugular La semana que viene Para empezar A idealizarme Lo cual me asusta Bastante Ánimo Sigo tus videos Y los comparto Son de gran ayuda Esperen leer más Un abrazo Desde San Sebastián País Vasco Wow Démosle un corazoncito Bueno Antes que nada Ánimo Sebastián Tú vas a estar Súper bien El catéter Pues Digamos Se siente Alguna sensación Cuando te lo están colocando Si solo te ponen Anestesia local Si te duermen Pues obviamente No vas a sentir nada Si solo te duermen La partecita Donde te lo van a colocar Como fue en mi caso No te preocupes No En si no se va a sentir No vas a sentir feo Tal vez Siéntese el movimiento Pero No dolor Entonces no te preocupes Todo va a estar bien Besos hasta País Vasco No sé dónde es Me voy a informar Porque ando mal La historia Y nada Ahora vamos con Dave Yara Dave Dave Yara No entiendo Bueno Dave Yara Dice Que te mejores Amigo Dios te bendiga Me gusta el ánimo Datos por si te interesa Pásamelos Claro que sí Abajito está mi página De Facebook Ahí me pueden mandar Todas sus recomendaciones Y ya lo checamos Ahora vamos con Rojas Rojas Me puse triste Carita triste En la situación que estuviste Porque estoy en la misma situación Que tú Pero eres muy fuerte Échale ganas Saludos Charlie Besos roja roja Saludos Hasta donde estés Ahí vienen roja roja Besos Bueno saludos Y Todos somos fuertes En nuestro interior O exterior O como lo Quiéramos ver En sí Yo Yo en realidad No me considero fuerte Pero Le echo ganas O sea Le echo ganas De que me apoyo En muchas cosas En mi familia En mis plantas En mi Dios En mis santitos Como Le quieran ver Entonces En esa forma Pues sí Tengo muchas formas En las cuales Me apoyo Y pues Hago Mi motivo Vaya Ahora Vamos con Jessica Alcazar Mis mejores vibras Hasta donde estés Charlie Muchas gracias Esperen Dejen darle Corazoncito Corazoncito Ahora vamos con Alejandra Viveros Reyes Ay está bien largo El mensaje Hola Charlie Qué susto Como te he dicho En otros videos Debes de cuidarte mucho Más te ves Muy fuerte Y creo que abusas Porque estás muy jovencito Pero el cuerpo No siempre se porta igual Y en tus condiciones Creo que debes descansar Mucho más Y estar vigilando Y estar vigilando Todos tus niveles Si es que quieres Andar de allá Para acá Por favor Descansa Haces muy lindos videos Pero que no sea En contra De tu salud Que es lo primero Saludos a tu familia Te mando un abrazo Gigante Y quiero que sepas Que me caes muy bien Muchas gracias Besos Alejandra Viveros Reyes Si ya sé Ay 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 Ya inicié mi dieta Quiero decirles Que Ahorita me acabo de terminar Mi Mi mandarina Porque la mandarina Es la que Cero potasio Es la única fruta O como lo quieran ver Que sea Es la única Cosita que puedo comer Sin potasio Está libre De potasio Y esta paleta Que me dieron Me la dio el doctor No sé ni de que sea Pero me dio una bolsa De puras paletitas Voy a leer la información Y se las voy a pasar Para que coman paletitas De estas Y no de las normales Que están muy 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 dulces Y Muchas gracias Por el saludo A mi familia Igualmente Para ti Muchos saludos Hasta donde estás A ver Corazoncito Y además Like A ver Ok Vamos Con Daniel Rodríguez Suerte Chamaco Ojalá Y algún día Ya no te hagan Más hemodiálisis Habemos gente fuerte Chamaco Y veo que tú Eres uno de ellos Muchas gracias Daniel Rodríguez Todos somos fuertes Vamos por el último comentario No Dos últimos comentarios Jessica Jessica Torres Jessica Torres Dice Oye Si no Sientes tu fístula Ve rápido Con tu doctor Te lo digo Por experiencia Cuida tu alimentación Señorito Uy Si Si fui A mi A mi A mi nefrólogo Y angiólogo Para que me revisaran Rápido La fístula Y bueno Como ya vieron En antiguos videos Ahorita Me está cicatrizando Ya Ya está Funcionó Luego al momento De la cirugía Ya solo están Tiempo Y en muchos videos Cuando eso pase Bueno Me confundo Me la pusieron Aquí en Dolores Y me hicieron Un lavado estómago Y llegando a Cuando me trasladaron Allá a Guanajuato Al seguro Se me salió Llegando O sea Quise como estornudar Pero O sea Dije No voy a estornudar Porque obviamente Senté como que Se me movía mucho Además me ardía Cuando tragaba Saliva Y le hice Y voy Se salió toda O sea Se vino Y yo Y Y que me regañe El doctor Porque me iban a hacer Un segundo lavado Entonces Yo así como De diablos Y ya después De una regañada Me lo volvieron A insertar Pero del otro lado Y fue Más doloroso Porque ya estaba Como que raspadito Aquí Y me ardió Y así como De santo Jesucristo Redentor Cristo Tempiedad Y Pues nada Ya Al otro día Tempranísimo Me dieron De alta Y respondiendo Al segundo comentario El trasplante Pues aún no sé Muy bien Hay un amigo Que quiero decirles Que ya lo mencioné Aquí Un amigo Aquí En este video Ha sido mencionado Y él quiere Bueno pues Darme Uno de su riñón Pero No diré Nada más Y Pues por la otra parte Julie Estoy en En lista de espera Entonces Hay que ver Cómo va Todo eso Y Pues es un poquito lento Pero Llegará al día Si no se da La posibilidad De un trasplante De donador vivo Ok Ok Bueno Y hasta aquí llegó el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si quieren Que hagan otra reacción A sus comentarios Adiós Pues nada Solo déjenmelo saber En este video Y No sé Tal vez pueda hacer reacción A los videos Más populares Que tengo O al video Uno Que ustedes me digan Me gustaría X video O a A los nuevos videos Que suba De aquí a ese video Si Ok Bueno Y nada Nos vemos en un próximo video Si es así Les recuerdo Que pueden dar Like Y si son nuevos En este canal O no están suscritos Suscríbanse Suscríbanse Y nada Nos vemos en un próximo video Si Hasta Hasta Chau 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 Chau